Música Buenos días por la mañana, otra excursión aquí con la tropa Vamos a hacer otra rutita Como podéis ver en las imágenes, los paisajes son sencillamente increíbles Así que cada día no nos cansamos de hacer alguna de las infinitas rutas de enduro que hay en la zona Música Con una buena grupeta nos hemos subido un sendero con nada menos que 27 zetas Y un duro esfuerzo, eso sí, para disfrutar de otra bajada para el recuerdo No hay palabras Joder No hay aliento Trabajo primero Hecho Mientras nos pegamos con los mosquitos aquí en este parón arriba Estamos reponiendo fuerzas con una buena barrita Los recorridos tienen siempre un componente de belleza y destreza con detalles inimaginables en nuestra zona Como por ejemplo estos dos asientos en lo alto de un paso de piedra con unas vistas que por supuesto merecen una parada Música Seguimos disfrutando y contando con vuestra colaboración de difusión Música Si quieres mejorar tu técnica de conducción y entrenamiento Te aconsejamos nuestro libro Enduro Mountain Bike Una interesante mezcla para ampliar tus conocimientos Música 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 Música